La niña latina y la Santa María Eran los tres barcos de color Demaros, demaros Que nos hemos demorado cualquier cantidad de tiempo Tres meses desde el puerto de palos Y no nos hemos pegado ni en palos, joder Me extraño mi María La he dejado en España ¡Hostia! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Dónde? ¿Dónde? En mi ojo, joder Con razón te has quedado tuerto ¡Qué tierra! Es una tierna basura en tu ojo ¡Sigue remando! Oye, Cristóbal, oye, Cristóbal ¿Qué ha pasado? ¿Qué hiciste para que se te pare el huevo ante la reina? Ah, no, pues es que ha estado al frente la reina Isabel Y se me ha parado el huevo Porque había que demostrar que la tierra era redonda ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Rema! ¡Rema! ¡Se nos moja la canoa! Sí, sí, tanto tiempo ha pasado que a mí ya se me moja la canoa Ya la estoy viendo Al ajito al guamba de atrás, oiga ¡Ah, sí! ¡Tierra! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! Pues no os movéis, no os movéis No os movéis nadie ¿Qué? ¿Esto es un asalto, tal vez? No, esto es patria Tierra sagrada Tierra, tierra, tierra 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 ¡Joder, joder! Tierra Joder, Colón, levántate si estás hecho tierra de borracho Yo sí dije Aguanta, aguanta, todavía hay una jama más ¡Levanta, levanta! ¡Ah! Parece que se han ido meando ahí, alguien, tiene sabor salado, eso ¡Oh, esto es mierda! ¡Ay, esto es mierda! Por eso, qué emoción, qué alegría América, mi lindo América ¡Ay, qué bonita eres! ¡Esto es América! ¡Es América! ¡Ah! ¡Américo, prefucio! ¡Llego por acá! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira, oye! ¡Yaguas locos! ¿Qué estarán sus cucumbos? ¿Qué estarán queriendo hacer, soya? ¿Qué parecer es? ¿Qué estarán haciendo? Sí Parece... ¡Eneli, gana, te cagas! ¡Parece que sí, sí! ¡Parece que sí, sí! ¡Parece que sí, sí! ¡Vamos a ver qué quieren estos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, así es! ¡Vamos, lo estás viendo! ¡Ese coloradito mismo que salió primero! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Me cago en la leche! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mirad, mirad! ¡Nativos, nativos! ¡Parecen ser peligrosos! ¡Nativos, nativos! ¡Si te dije que eran las indias! ¡Que parecen las indias! ¡Nada estos! ¡Estos son unos... ¡un campo nudista! ¡Campo nudista! ¡Ah, cierto! ¡Todos son hombres! ¡Capaz que se les hace agua la canoa! ¡Yo creo que se les producen con las plantas! ¡Mira nomás! ¡Son aborígenes! ¡Que se nos han robado la camiseta! ¡Parecen ser alienígenas! ¡Alienígenas! ¡Alienígenas! ¡Aunque por ahí dirían que son algunos indígenas! ¡Algunos indígenas! ¡Claro! ¡Estos son unos pocos! ¡Son espías! ¡Son espías! ¡Seguemos! 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 ¡Te dije! ¡Que era! ¡Estamos en las indias! ¡Estamos en las indias! ¡Oh! ¡Nombre ser Cristóbal! ¡Hemos venido de España! ¡¿Qué fue? ¡Pájame todo bien! ¡¿Qué fue Cristóbal! ¡Dame! ¡Mirad! 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 ¡Esto! ¡Esto será un espejo! ¡Mirad! ¡Me costó un ojo de la cara! ¡Mirad! ¡No te he estado despeinado! ¡Pásame el gel! ¡Pásame el gel! ¡Pásame el gel! ¡Si no somos de tener planetaria! ¿A quién es? ¡Este es! ¡Uy! ¡Vamos en todo! ¡Voy a traer a ustedes serenatas mis queridos! ¡Yolé! ¡Es la música más moderna que siempre! ¿Por qué no meter? ¿Por qué no meter? ¿Por qué no meter pingullo? ¿Qué es pingullo? ¿Qué es pingullo? Estos están más achazados ¡Este es verdad! ¡Este es verdad! Vamos a ver que hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Yo inventé el juego! El otro día me eché un pajazo y me salí quemando ¡Gracias! ¡Me intentaba mismo fumar! ¡Feliz! 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 ¿Ustedes también son fumadores de opio? ¡Qué retrasados están hoy! ¡Venga amiguito! ¡Ese es marihuana! Usted ha sido hincha de España, ¿no? ¡No! ¡Hincha de la AUX! ¿Y usted? ¡Las plumas! ¡Vino sacándonos del edredón! ¡Yo ser guarda de espaldas del jaguar locro! ¡Yo ser el gran jaguar locro! ¿Y usted cómo? ¡Yo soy el jaguar locro! ¡Más conocido como Dimas! ¿Y el...? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él es el gran pequeño... ¡Joder, joder Colón! Acabo de mandar al hermano Pinzón a que vaya donde la reina con un telegrama y que nos mande plata, estamos pobres si queremos regresar a la madera... ¡Nos estamos muy fregados! Llega el telegrama... A ver, ¿sabes qué es que quieren? Necesitamos dinero para la compañera... ¡Ya le llamo a la Chabela! ¡Ya me vamos a llamar! ¿Quién? ¿Qué aparato? ¡Aló! ¡Aló! ¡Chabela! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Chabela! ¿Cómo estás? ¡Oye, longuita! ¡Oye, aquí tengo unos locos venidos de dónde! ¡Han venido en tu nombre! ¡Dicen! ¡Sí, mi bus, chicas! ¡Ya sabes, Chabeleto! ¡Oye! ¡Dicen que quieres regresar si no hay plata! ¡No, no, no! ¡Ya mando ya! ¡Pues no te preocupes de eso! ¡Yo ya pago con mi tarjeta de crédito! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¿Ves alguna pelada buena para pasar por las ranuras? ¡No! ¡No te preocupes! ¡Ya, ya, ya! ¡Pago todo eso! ¡Ya mando en algún vuelo! ¡Sí! ¡Ya mando en algún vuelo a estos güeyes! ¡No te preocupes! ¡Oye! Estarás diciendo a tu hermana... ¡Ven que déme lo de tu chornado! ¡No te olvidarás! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya sigo! ¡Las gomitas también! ¡Oye! ¡Dice que mandes las gomitas! ¡Ya, ya, ya! ¡Cualquier cosa estábamos hablando mi cuñada! ¡Hostia Colón! ¡Estos nativos están poseídos! ¡Hablas con la piedra! ¿Qué? ¡Hablas con las cosas... ¡Teléfono! ¡Oh! ¡Cara pálida! ¿Qué habéis hecho de nuestras tierras? ¿Qué habéis hecho de nuestros tesoros? ¡Nuestras riquezas! ¡Nuestros suelos! ¡Nuestras ninjas! ¡Nuestras bellas mujeres! ¿Qué habéis hecho? ¡A todas las fornicastes! ¡A todas las dañastes! ¡Nuestra raza! ¡La fregaste! ¡Hiciste el mestizaje! ¡Indio soy! ¡Que no me comparezcas! ¡Que vivan todas las razas! ¡Que no haya diferencias! ¡Y tomados de las manos abracemos nuestra tierra! ¡No importa de dónde venga! ¡Ni el idioma, ni el color! ¡Todos tenemos derecho a vivir siempre el mejor! ¡Todos tenemos derecho a vivir siempre el mejor!